Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video Y gente, hoy es un video muy pero que muy especial Porque os voy a dar un montón de códigos de Dress TwinPress Para desbloquear completamente gratis nuevos ítems Así que antes que nada, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros Y muy importante, tenéis que canjear todos estos códigos El primero, vale chicos, es moto, vale, pero muy importante Las O's son ceros, vale, princess de princesas, guap Vale chicos, vamos a poner este código y vamos a desbloquear como veis esta corona Chicos, tengo que deciros que es absolutamente genial Vamos a poner bastantes códigos, así que estad muy pero que muy atentos Y os agradecería, por supuesto chicos, que si os gustan esta clase de videos No olvidéis dejar vuestro like para apoyar el contenido El siguiente código es VELALASLEY Vale chicos, este es otro código que fijaos es algo como de motokero Chicos, al menos a mi me suena, voy a probármelo, vale chicos Porque lo bueno de los códigos y de todo esto es poder probártelo para ver más o menos como queda Así que gente, quiero ver como es esto A ver, gente está muy bueno eh Con el patrón en negro queda así Y puedes ir cambiándote, vale chicos Para que tenga otro tipo de patrones esto, vale chicos Fijaos en esto, luego también tienes como esta tiara Gigante, es una corona gigante y está hermosa, vale chicos Estos son los dos primeros códigos Pero obviamente chicos, no vamos a dar solo dos códigos Voy a dar muchos, muchos más Pero tengo que deciros que están bastante buenos chicos Están bastante, bastante guay por así decirlo Vamos a ir dando un par más, vale chicos Voy a poner aquí encodes, vale gente Muy importante, este es bastante fácil Es Krik, vale, de Krikraft Que es otro youtuber Y gente, vamos a canjear este código Y nos dan el gorro de Krikraft Onda, es un gorro Sinceramente, no sé si es mejor o peor Gente, esto es como digo Depende del gusto de cada uno Paren chicos, porque quiero quitar Quiero quitar lo que viene siendo la tiara, vale Para que veáis el código El código no, vale chicos Para que veáis mayormente el gorro El gorro está bonito A mi sinceramente me gusta Vosotros que opináis Os gusta este gorro o no tanto Voy a quitar esto, vale chicos Y voy a poner otro código nuevo Este código para mi es el más complicado, vale De escribir, que es Kitty, vale chicos Este es complicado UUHH Vale, con este código lo canjeamos Y tenemos un gatito Gente, gente Quiero que dejéis like por este gatito Mirad esto chicos Mirad esto No me digáis Que no es hermoso Onda, creo que se puede cambiar el color del gato ¿Se puede cambiar el color del gato? Onda, quiero ver si se puede poner ¿Se puede cambiar el color de ojos del gato? ¡Me muero! No puede ser Mentira chicos Mentira Mentira Es mucho mejor de lo que yo esperaba Onda, estos códigos Son mucho mejores de lo que yo esperaba Gente Paren Se puede cambiar Los bigotes Se puede cambiar la nariz Vale, que la podemos poner de otro color Los ojos Y el cuerpo Ah mira, el cuerpo se puede poner Como de un color más ¿Se puede poner más blanco? No No Chicos Es lo mejor Que he visto Nunca Aquí tenemos Cuatro primeros códigos Que la verdad creo que están Bastante buenos chicos Pero ahora vamos a Esperar a que se termine la ronda Y vamos a poner Muchos Muchos más Chicos Tengo que deciros algo Y es que Obviamente De mientras que os estaba dando los códigos No he podido vestirme demasiado Para hacer este reto Así que creo que voy a perder Chicos Creo que voy a perder Clarísimamente De hecho Creo que la votación ya está completa Ah no Falta Una última persona Gente 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 Quiero que dejéis vuestro like Si creéis que voy a quedar Último Porque yo estoy claro Yo tengo claro que voy a quedar Último Vale chicos Porque obviamente No me he podido vestir Para la ocasión Porque estaba dando códigos Y ahora voy a dar más códigos Pero quiero ver Hasta 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 que posición Quedamos últimos Vale chicos Onda Quiero ver esto ¿En qué posición he quedado? Onda He quedado Tercero He quedado tercero Por el gato Gente Te he quedado tercero No te lo puedo creer No te lo puedo creer Acabo de quedar tercero Ok chicos Tengo que deciros una cosa Y es que gracias a The Games ¿Vale? Tenemos que completar Por ejemplo También el OBI Y más cosas de esas Para recibir Más códigos ¿Vale? Chicos Tengo que deciros una cosa Y es que Esto Este OBI No sé No sé si Si es completarlo Así O de qué manera ¿Vale? Chicos Porque no lo sé Pero fijaos Fijaos en que recibimos Cosas De esta De The Games ¿Vale? Chicos Y tenemos que completar esto Tenemos que hacer Duo ¿Vale? Chicos Y tenemos que completar Una carrera ¿Vale? Con el coso de sirena ¿Vale? Esto es lo único que tenemos que hacer Sinceramente A ver si me caigo Vuelvo No, no vuelvo a la posición de siempre Simplemente tenemos que Esperar ¿Vale? Chicos Y voy Gente Muy importante A daros nuevos códigos Porque a esto hemos venido A tener nuevos códigos ¿Vale? Chicos Así que Voy a poner nuevos códigos En cuanto empiece esto Vamos a ver ¿Qué es? ¿Superhéroe? ¿O supervillano? Creo que igualmente Aparte de daros códigos También lo voy a jugar Porque puedo ser un supervillano Con un michi ¿Vale? Chicos Así que Gente Simplemente vamos a ir A los códigos Y vamos a poner Alguno que otro Que estos ya son Más antiguos Si ponemos lana ¿Vale? Chicos Vamos a recibir Estos tres objetos Como veis Hay un montón Siempre digo lo mismo ¿Vale? Chicos Importante Apuntaros todo Porque son tantos códigos Que seguramente Os vais Eh Puede que os confundáis El siguiente es Lana Bow ¿Vale? Chicos Con Lana Bow Vais a recibir Un moñito Que la verdad es que Está bastante Bastante bien Continuamos Chicos Mirad todos estos códigos Ya Vamos a continuar con otro Que es Lea H ¿Vale? Chicos Que es otra youtuber Y con esto Nos dan Pantalón rosa Y cosas rosas A juego Chicos Quiero ver un poco Cómo es esto ¿Vale? Esto es una falda normal Con un traje También normal Un cosito De estos Para el pelo ¿Vale? Chicos Un moñito Y este es como Por así decirlo Una prenda Deportiva O al menos Eso es lo que parece ¿Vale? Chicos Eh Tengo que quitar este Sí Es como una prenda Deportiva S ¿Vale? Chicos Así que bueno Vamos a ir repartiendo Más códigos He puesto tres más Pero tengo un montón Más de códigos Chicos Tengo un montonazo más Así que vamos A seguir poniendo Más códigos El siguiente es Sub M 15 C Y ¿Vale? Este es el más complicado De todos O a mí me parece De los más complicados Que es otra cara Y una gargantilla Para el cuello Tengo que deciros una cosa Chicos Creo que Literalmente Os estoy Os estoy dando Todo Todo Como para que podáis Ganar Porque La gran mayoría No se saben Todos los códigos Y al no saberse Todos los códigos Si Podéis ganar seguro Chicos Con esto podéis ganar seguro Luego Obviamente Está Este código Es verdad Que se lo sabe Más gente Porque es el mítico Pero está El código De mermaid De sirena ¿Vale? Chicos Vale Chicos Esto antes funcionaba Gente Creo Que este lo quitaron Pero bueno Vamos a continuar Voy a poneros Un código Más ¿Vale? Chicos Bastante sencillo Que es Lana Tutú Para Que Para recibir esto ¿Vale? Chicos Es un tutú De baile Pero ahora De mientras Chicos Tengo más códigos Pero quiero ver Esto de superhéroe O supervillano Quiero convertirme En un supervillano ¿Vale? Chicos Así que lo que voy a hacer Voy a agarrar esto Que es para completar Todo lo de The Games Y voy a cambiarme el cuerpo ¿Vale? Chicos Voy a cambiarme el cuerpo A un cuerpo de hombre Y voy a intentar A ver si me puedo hacer Como un supervillano Quiero que mi supervillano Tenga un gato ¿Vale? Gente Obviamente Quiero que Aunque sea supervillano Quiero siempre Tener un gato Y quiero ver De que forma Puedo De que forma Puedo cambiarme ¿Vale? Chicos Onda Quiero tener pintas De supervillano De verdad A ver si puedo ganar ¿Vale? Gente Onda Quiero ver si puedo ganar Como supervillano Tengo esto Que creo que queda Bastante Bastante bien Y chicos Quiero ver ¿Me aceptarán? Me aceptarán Chicos Quiero ver si puedo hacer duo ¿Vale? Quiero ver si puedo hacer duo Porque quiero ser supervillano Con alguien Pero quiero ver si me aceptan Como duo Ahí chicos No me dejan ponerme la máscara Creo que la máscara Era lo mejor Que me podía poner Pero no me dejan ponerme la máscara Ok No pasa nada Que no me dejen ponerme la máscara Me voy a poner unos pantalones Me voy a poner estos pantalones En negro ¿Vale? Chicos Quiero ser un supervillano Pero de estos De los que De los que den respeto ¿Vale gente? Ok Me voy a poner esto Chicos Hay ositos Hay cosas nuevas Hay un montón de cosas nuevas Ok Este me lo voy a Creo que me voy a sacar esto Perfecto Voy a ver Si hay algún pelo Que me guste Chicos Hay nuevos pelos Hay nuevos pelos Ok Este pelo no me convence ¿Vale? Así que voy a ver Si encuentro un pelo Así Con el pelo rojo Gente Mirad esto Mirad esto Si que doy pinta De supervillano Si que doy pinta De supervillano Quiero ver si encuentro Esta cara Perfecto Y voy A ponerme Chicos Un color de piel Un poquito más De mi color natural ¿Vale chicos? Que sería Este Más o menos Voy a ver si alguien Quiere hacerme duo ¿Vale? Quiero ver si alguien Quiere hacerme duo Le voy a Voy a invitar a duo A alguien Chicos Voy a invitar a duo A todo el mundo La primera persona Que me acepte Ya está chicos Vale Soy María María es mi duo Chicos No sé quién es María ¿Vale? Pero María es mi duo Aquí está Aquí está Somos estos dos Chicos Onda Somos estos dos Yo creo Que podemos ganar en duo Gente Si ganamos en duo Habremos completado Este requisito Que es Mínima Mínimo quedar Entre los cuatro primeros ¿Vale? Para poder Completar esto Chicos Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver si lo conseguimos Y vamos a ver Si quedamos entre los cuatro primeros Ahí estamos Nosotros dos Necesitamos ganar ¿Vale chicos? Necesitamos ganar Si o si ¿Vale gente? Porque si no Estamos complicados Si no estamos complicados Chicos Yo creo que podemos ganar Además Fijaos en esto Necesitamos ganar Para Bueno Realmente necesitamos Quedar entre los cuatro primeros ¿Vale? Con nuestro duo Completar el lobby Cuatro veces En tiempo ¿Vale chicos? Y completar Dentro del top 3 Una temática de sirena Chicos Eso es lo que tenemos que hacer Así que Vamos a ver Si lo logramos Yo creo que Mi duo está Bastante Bastante Bien Así que creo que Podemos lograr Esto ¿Vale? Cuando tengamos Esto Completado Vamos a tener que poner El código The Games Tal y como se ve aquí ¿Vale chicos? The Games Y cuando pongamos The Games Sinceramente chicos Vamos a ganar Otra cola De sirena Eso es lo que se va a ganar Pero ahora quiero ver Si gano O no esta competencia Chicos Ahí están los ganadores No No quedamos ni entre Los tres primeros Chicos Si hemos quedado Cuarto al menos Capaz podemos No chicos Quedamos séptimos Quedamos séptimos No puede ser Ok Tengo que hacer el lobby Tengo que hacer el lobby Igualmente ¿Vale chicos? Tengo que hacer el lobby Ok Creo que Fracasé ¿Vale chicos? Acabo de fracasar Tengo que hacer el lobby Igualmente Pero acabo de fracasar Completamente Ok ¿Y esto cómo se hace? Ok Teníamos que saltar por aquí Y tengo que hacer Se supone que esto Me acabo de caer Gente Me acabo de caer No puede ser Bueno Da igual Vamos a poner Nuevos códigos He fracasado chicos He fracasado En el intento Voy a volver Y os voy a dar Nuevos códigos Porque la verdad Es que bueno He intentado He intentado ganar chicos Y me ha salido Bastante Bastante mal Me voy a quedar aquí Triste ¿Vale? Porque Nada He perdido Chicos Voy a esperar a que termine La intermisión Para poner los códigos Pero sinceramente Estoy muy Muy triste Por todo lo que ha pasado Mirad Tenía que Ah no chicos Mira Si quedamos Entre el uno Y el cuarto Desbloqueamos esto Pero no puedo No puedo Porque No he ganado Chicos Bueno da igual Vamos a poner códigos Da igual Vamos a poner códigos Que es lo importante ¿Vale? Chicos El siguiente código ¿Vale? Tengo que deciros Que es bastante largo Que es It's just Nicholas ¿Vale? Chicos Este es bastante Bastante largo Gente Sinceramente Pero fijaos Merece bastante la pena Porque te da algo Como de motero Voy a quitarme toda la ropa Para que se pueda apreciar Bien ¿Vale? Chicos Voy a quitarme todo esto ¿Vale? Gente Y voy a ponerme Esto Creo que me lo puedo poner ¿No? Mirad esto chicos Es como de motero Onda Es de motoquero La verdad es que está Bastante Bastante guay Al menos a mi Me gusta bastante Y ahora vamos a ir cambiando Y vamos a ir poniendo Otros códigos ¿Vale? Ok Gente Me quedan unos cuantos Me quedan unos cuantos El siguiente es Call ¿Vale? Chicos Mi Con dos H For Ley Uy chicos Paren que no le haya puesto Es Call ¿Vale? Chicos Mi For Ley Gente Es bastante complicado Porque es bastante complicado Pero fijaos en esto Te dan Unas orejas De osito Y un vestido Tengo que decir Que me lo quiero probar Porque me lo quiero probar Así que me voy a cambiar el cuerpo A chica Ahora mismo Y quiero ver Como me queda Quiero ver como queda esto Chicos Queda bastante bien Hombre Quedaría mejor Si tuviese pelo ¿Vale? Chicos Pero queda bastante Bastante bien Sinceramente Creo que está bastante bueno Ahora vamos a poner Otro código ¿Vale? Gente Ok Es Este no sé si es con os O con O con ceros Pero creo que es Chopai10k ¿Vale? Gente Es así Que es Un vestido Y un bolso De conejito Gente Mirad este bolso de conejito Queda hermoso Y el vestido Tengo que quitarme este vestido Para poder probarme El otro vestido ¿Vale? Chicos Que queda bastante bien También Chicos Onda Esto es Esto es de Pascua Creo que se nota Completamente Que esto es de Pascua Así que vamos a quitarnos Esto chicos Me acaban de invitar a un grupo Gente Paren Esto es de Paren Quiero aceptar el grupo Quiero aceptar Voy a invitar a todo el mundo Voy a invitar a todo el mundo Más de Pascua Que esto No hay Chicos Onda Más de Pascua Que esto No hay Voy a ver si alguien Me acepta el grupo Creo que Mejor que esto Chicos No Mejor que esto De Pascua No No puede Bueno De Wonderland Realmente No puede haber Ok Voy a poner otro código ¿Vale? Gente Que es Ashley ¿Vale? Gente Así Bunny Tenemos que poner este ¿Vale? Chicos Y Son Cositas De conejito Chicos Fijaos en Esto de conejito Creo que está Muy muy bueno ¿Vale? Gente Fijaos en esto Creo que queda Hermoso Y Me quedan Dos códigos Más ¿Vale? Chicos Simplemente son dos códigos Más Tenemos que ver si funcionan bien Que es La boots ¿Vale? Chicos Que son Gente Mirad estas botas Están buenísimas Están buenísimas Obviamente No las voy a poner Ahora Porque no pegan nada Con la competición Ahora mismo Y El último es Tequi O O Z ¿Vale? Chicos Y Vale Tengo que Canjearlo Y es Un Bolso Como veis Hemos canjeado un montón de códigos Fijaos en todo esto Chicos Fijaos en todo Lo que hemos canjeado Y ahora lo que quiero hacer Es saber si puedo Quedar entre los cuatro primeros Con esta competición Creo que está bastante bien Voy a ver si me pongo Esta cara ¿Vale? Chicos Y me voy a poner también Eh Ok Necesito ponerme Necesito ponerme pelo Necesito ponerme pelo Y que el pelo Quede lindo Quiero un pelo Que quede lindo Chicos Paren Hay códigos Hay pelo en código Me voy a poner No Este Este creo que no queda bien Pero hay pelo en código No se si hay pelo Eh Onda Hay esto Que es un moñito Pero pelo No hay Ok Pelo Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner Un pelo Que a mi me guste A ver este Vale chicos Y me lo voy a poner Más en rosa Chicos Mirad esto Mirad esto No me digáis Bueno el moño tendría que ser de otro color El moño tendría que ser de otro color Pero no me digáis que no queda súper bien Ok Me tengo que quitar esto Y la gargantilla esta Que no queda para nada Y me voy a poner Lo que viene siendo Este A ver Paren chicos Creo que le queda bastante bien Creo que le queda bastante bastante bien Que me quiero poner el moño Vale chicos ¿Dónde está el moño? Aquí Pero en un color más Azul Chicos Creo Que si no ganamos Creo que este es mi compa Creo que este es mi compa Creo que si no ganamos Es literalmente La estafa del siglo Chicos Yo creo que podemos ganar Onda Acabo de ver la gente Que está pasando Y yo creo que podemos ganar Perfectamente Lo que pasa es que puede que esto esté Un poquito amañado Mirad esto Mirad esto Mirad esto chicos No me digáis Que no Queda Divino Gente Tenemos que ganar Tenemos que ganar Si o si Porque creo Que queda Hermoso Chicos Creo que queda Hermoso Los dos Que hemos hecho Gente Le falta la cara Le falta la cara Chicos Como no ganemos Onda Como no ganemos De verdad Os digo de verdad Como no ganemos Esto va a ser una estafa Porque necesitamos ganar Vale chicos Para hacer esto Onda Necesitamos ganar Para hacer esto Bueno realmente Es quedar entre los cuatro primeros Pero yo quiero ganar Y Gente Vamos a ver Que es lo que pasa Creo que esta persona Es de las últimas Que quedan Y ahora nos van a dar La votación Nos van a dar La votación Chicos Ahí está Esa es la última persona La verdad es que La mitad Han estado sin cara Así que yo creo Que entre los cuatro Primeros Mínimo Tenemos que quedar Mínimo Porque si no Es alta estafa Vale Si no quedamos Entre los cuatro primeros Me voy a sentir Un poco decepcionado Chicos No quiero ni mirar No quiero ni mirar Mentira Pero si no tienen cara Chicos Quedamos sextos Y no tenían Ni cara Gente Es una estafa Es una estafa Pero bueno Os digo Ahora si Que os he dado Los códigos Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis Dejar vuestro like Menuda estafa Suscribiros Y nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto